¡Glamour, expectación y entusiasmo! Eso sobró en la gala festivalera. Un fervor, eso sí, que empezó muchas horas antes. Vengo de Melvilla. Y lo compré en marzo toda la cosa. Se conoce a artista, uno lo ve por la tele. Yo dije, no, mejor iré a Marquita Sol y así estamos tranquila. Gerson y su mamá Rosa llegaron desde Río Bueno para asegurar un puesto. Sí, aquí estamos desde temprano, a las 8. Y con la locación lista, de vuelta a Valparaíso. Ellos también se peinaron y maquillaron para ser parte de la fiesta. Luego, arriba de la micro, hasta llegar a las tribunas de la alfombra roja. No corrimos harto porque hacía mucho calor y tuvimos que ir a Valparaíso a cambiarnos ropa. Maricón fitado, carteles, comida, de todo para esperar el paso de los y las famosas. Mil pesitos, amigo. ¿Te trajo colación o algo? No, lo único que traje galletitas y juguito. Son a 403 paquetes por mil, fuerza principal, te dice con su play. En ese instante, el respetable comenzó a entregar su veredicto. El mejor vestido que acaba de pasar en la... Camila, la Camila, la Camila, la Camila, la Camila Estuardo. Sí, gris, alegría, de todas maneras. La Marlene Olidarí marcó la diferencia. Rey Quillí. Pablo Brunetti. Un palo extra que le pusimos para que pueda llegar bien a la alfombra. De entremedio de los entusiastas encontramos a Antonia, una joven de apenas 16 años, pero que se declara experta en gala y que luchó centímetro a centímetro por una foto. Y vamos con la siguiente foto. Sí, ya es como el quinto año que vengo, desde chiquitita. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Es la María Elsa. Vamos bien. Y mientras sigue la pelea con su palo de selfie ultra extendido, el paso de los rostros no da tregua. Él siempre llama la atención por algo distinto. A Caro, el lucero, el más rico, el más lindo de todos fue él. Está a la altura de una gala. Muchos coloridos, muy frombosos. Todo esto el John Philly. Al final, Antonia no se rindió. Y a puro grito, el objetivo fue completado. ¡Damos por finalizada la gala de este año 2019! ¡Gracias! 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 Gracias.